Lo que va a pasar dentro de Nueva Defensa, van al otro, más precisamente el domingo 12, cuando sea en el turno de las PASO, y el tema del escrutinio provisorio que está dando vuelta, allí la cuestión, no sé si tanto en la agenda, y las dudas con respecto a la empresa que va a realizar esa tarea, y en realidad justamente de qué modo se va a hacer. Para hablar un poquito y que nos dé un poco de claridad con respecto a esto, estamos en comunicación con Nicolás Bolovic, doctor en Ciencias de la Computación, investigador del CONICET y de la FAMAS de la UNC, y ya mismo lo estoy saludando. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y bienvenido aquí a Buena Vista Radio. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo por acá? Bien, aquí desde Villa Los Altos nosotros, te agradecemos que nos atiendas, y bueno, antes habíamos hablado contigo por la mañana y yo te trasladaba a esta consulta que queríamos hacerte, has trabajado mucho la cuestión vinculada a los sistemas electorales que en su momento eligieron o tuvieron en cuenta el famoso voto electrónico, incluso estuviste en Buenos Aires hablando al respecto, pero ahora nos encontramos con que, bueno, si bien eso no prosperó, no tenemos el voto electrónico, tenemos una empresa, Smartmatic, que ha sido la elegida por el gobierno nacional para llevar adelante el escrutinio provisorio. ¿Cómo ves esta situación y qué nos podés contar con respecto a la modalidad que se va a utilizar? Mira, a ver, primero la decisión que se tomó desde el Poder Ejecutivo, que es el destacar o el condeo provisorio, que no tiene ninguna validez judicial, es solamente para saber quién es el, tener como un primer acercamiento a quién va a ser el ganador cuando el Poder Judicial lo defina, la Comisión Nacional Electoral, ahí se introdujo un pequeño cambio en esa parte, pero ínfimo, realmente ínfimo, y muy en consonancia con lo que se hizo en aquel informe con INSEP, del que yo participé en el 2017, creo que ya, donde dice que lo que hay que informatizar es de atrás para adelante el proceso electoral, o sea, desde la generación de actas para atrás. Y lo último, lo último que habría que hacer, y que a su vez no lo recomendábamos, era poner una máquina entre la decisión de tu voto y el votante, digamos. Entonces, la decisión es más o menos correcta, el problema es el cómo, ¿no? O sea, uno puede implementar las cosas más o menos bien o más o menos mal. Hasta ahora se vienen haciendo las cosas bastante mal, desde muchos puntos de vista. Primero, que se empezó a las apuradas, y segundo, que se va a hacer una implementación de 0 a 100. O sea, no va a haber ningún tipo de prueba sobre un espectro más chico de la población. En todos estos cambios, siempre es conveniente ir de manera gradual. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar todo un sistema de la noche a la mañana, donde involucra a todo un país, y donde involucra un sistema que lo vas a usar solamente ese día, ¿no? O sea, vos pensás en los cajeros automáticos, pensás en toda la red de celulares. Son sistemas que son, digamos, a nivel país, que funcionan relativamente bien, pero están todo el día funcionando. Esto tiene que solamente funcionar durante ni siquiera 10 horas. Va a funcionar desde las 6 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana, un día al año. O sea, como mucho. Entonces, no es un sistema fácil de directamente decir, bueno, lo aprendemos en todo el país. Porque va a haber dificultades. A su vez, el gobierno empezó muy tarde con esto. Empezó recién en diciembre del año pasado como una decisión. No queda muy claro por qué. Supongo que necesitaban como mostrar modernidad, o sea, poner computadoras en algún lado. De nuevo, la decisión técnica no es mala, en absoluto. Le da más poder de fiscalización a la gente, porque la gente no le da el telegrama a un empleo de correo, que a su vez va en un auto que es opaco en algún sentido para el presidente de Mesa, para el presidente de Mesa, sino que en ese mismo momento el presidente de Mesa puede ver cómo se escanea su telegrama y cómo se transmite. De nuevo, el problema es cómo lo hicieron y a quién se lo dieron. O sea, eso es bastante, bastante raro todo lo que está relacionado, ¿no? O sea, se llamó una licitación pública internacional, se presentaron tres empresas y ganó la de menor precio, ¿no? Eso es lo que dijo... La más barata. Exactamente. Adrián Pérez dijo eso hace poquito. Que a priori parecería estar bien, ¿no? Porque el criterio suele ser eso. Pero hay un doble criterio, ¿no? Hay un criterio económico y un criterio técnico, ¿no? Porque lo barato, el viejo dicho, ¿no? Lo barato sale caro. Claro. Entonces, en el criterio técnico, esa empresa salió última, ¿no? O sea... En la evaluación técnica salió última de las tres que se presentaron. O sea, la primera que salió, salió primera, Indra, la empresa que viene haciendo desde 1997. Más o menos este mismo procedimiento, no es exactamente, pero más o menos este mismo procedimiento. Y Smartmatic, la empresa nacida en Venezuela, que ahora tiene oficinas en muchos lados, en particular en su sede central, está en Gran Bretaña, salió última. Lo primero, imagínate, creo que sacó como 98 de 100 puntos y Smartmatic sacó 80 sobre 100. O sea, un puntaje bastante bajo respecto al total. ¿Y los antecedentes de Smartmatic son buenos? No, 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 son pésimos. O sea, Smartmatic se tuvo que ir corriendo de Filipinas, tuvo problemas gravísimos en El Salvador. Mirá, es medio raro el negocio este de la informatización de los procesos electorales. En general, o sos una empresa súper seria, que cobra caro, o estás al borde de lo legal, ¿no? O sea, las historias que hay atrás de Smartmatic, no es muy difícil. Es cuestión de abrir cualquier buscador de internet y poner ahí Smartmatic estándalo y ya está. Digamos que los antecedentes tampoco lo avalan, o lo avalan a este empresa. No, 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 para nada, para nada, para nada. Es muy, muy fácil. Es Smartmatic Filipinas, Smartmatic en El Salvador. La de El Salvador ocurrió hace muy poco. En una comuna de Italia que tenía que hacer un referéndum, donde el voto era por sí o por no, salió mal. O sea, una cosa así, vos decís, epa, estamos hablando de una comuna italiana, algo realmente pequeño, que tenía que votar por dos opciones, y hubo gravísimos problemas. También contratado a Smartmatic. Entonces, bueno, los antecedentes no son buenos, y para peor, todo indica que las cosas no están bien hechas por todos los simulacros que hubo hasta ahora. Hablemos de esos simulacros, ¿qué pasó allí? Mira, hubo hasta ahora tres. Uno que fue donde no podían ir los representantes de partidos políticos. Un segundo que no se sabía a priori, no estaba pautado, o sea, no está en el pliego del correo, porque el correo hace intermediario acá, o sea, el gobierno contrata el correo, y el correo a su vez subcontrata a Smartmatic para ser parte de la operatoria. Un segundo simulacro donde se testeó una parte, porque el primero salió muy mal, muy mal, o sea, los sistemas no funcionaban. A ver, vos imaginate que en cada escuela la cosa va a funcionar, no sé si va a haber 10.000 escuelas de las 14.000, con una netbook básicamente del programa Conectar Igualdad, o el renombre que tiene en este momento, creo que es Educar, y una impresora multifunción, que solamente se usa el escáner, no se imprime nada, y lo que hace el sistema es conectarse a dos data centers, uno que está en Verasate y otro que creo que está en, no me acuerdo, uno está en provincia, otro está en Cava, se conectan y ahí transmiten el telegrama. Ni siquiera esas máquinas se podían conectar al sistema y que el sistema dijera, bienvenido al sistema de recepción de telegramas. O sea, que en la prueba las máquinas no se pudieron conectar a estos dos data centers. Sí, 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 sí. Todos los telegramas se transmiten a dos data centers, donde va a haber data entries, el típico tecleador, que va a mirar el telegrama y lo va a tipear, o sea, va a tipear los números que allí ve. La persona esa va a tipear los números que allí ve, o sea, va a hacer la digitalización de los telegramas. Hubo una segunda prueba, como te decía, que en realidad salió, no se supo muy bien qué pasó, porque en realidad no fue de punta a punta, sino que fue desde unos centros intermedios que va a haber, por si algo falla con las escuelas. Y hubo una última prueba el sábado pasado, pero parece que no es la última, que este sábado van a hacer una cuarta prueba, donde al parecer no hubo problemas, pero hubo algunas sutilezas que la gente así técnica y dijimos, ¿qué pasa acá? Y sobre todo, escuchando, ahí sí pudieron ir los referentes técnicos de los partidos políticos y vieron que el nivel técnico, no, perdón, no es que vieron, yo vi videos y el nivel técnico de la gente que está a cargo de esto es muy malo. O sea, no tenían idea de lo que estaba pasando por detrás del sistema. No conocían el sistema. Pero preguntas básicas. A ver, ¿no conocían el sistema con el cual tienen que hacer el rutinio provisorio el equipo técnico que Smartmatic puso para esa tarea? Sí, pues le decían, che, ¿en qué formato se transmiten? Y no sé, creo que es confundida en PDF con PNG, son cosas totalmente distintas. O sea, eso, cualquier persona que trabaje con computadoras sabe que los formatos son totalmente distintos, que tienen distintos requerimientos, que tienen distintos, diferentes niveles de seguridad posible. Entonces uno dice al diablo, realmente esta gente son, digamos, flojas de papeles, pero en serio, ¿no? O sea, entonces, digo, todos estamos con las luces de alerta porque del otro lado sabemos que hay gente que... No da garantías. No da garantías. Por lo que estás diciendo, no hay garantías, entonces. Exactamente, exactamente. Yo no me quedo tranquilo para nada. Bueno, vos que sos doctor en ciencias de la computación y que trabajaste justamente desde el CONICET investigando y trabajando en la cuestión de cómo se puede mejorar el sistema de votación a través de incorporar herramientas tecnológicas, ¿no te quedás tranquilo? No, 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 para nada. O sea, de hecho, cada día que pasa, uno dice, ¡ay, no! ¡ay, no! ¡ay, no! O sea, digo, pasan cosas que, bueno, para el común de la gente no significan nada, pero uno que está atrás de esto entiende que son problemas y, bueno, yo por ahí soy un poco más positivo que otra gente y digo, bueno, pero ojalá que todo salga bien y esta gente que improvisa pueda terminar su programa y que todo funcione bien. Además de esto, la empresa debería haber entregado el programa hace 30 días, no lo hizo, nadie va a penalizar o no se sabe si alguien lo va a penalizar por eso, porque el pliego está a trabajar, es un PDF que lo bajas del correo argentino, dice, el software deberá entregarse al correo argentino 30 días antes, parece que se entregaría en los próximos, mañana o en los próximos días. Entonces ahí tal vez algunos técnicos de partidos políticos puedan mirar qué hay adentro y saber qué está pasando, por ejemplo, hay un problemita de transformación de archivos. Eso te quería preguntar, porque leí por ahí que sale en un formato, un TIFF me parece que es, y después lo reciben en otro formato. Eso es así y al venir en otro formato, ¿se puede modificar la información que trae ese formato y que aparece en otro? ¿Cómo explicanos un poquito eso? A ver, también esas cosas, uno empieza a adivinar, ¿no? Charlamos con otra gente, decimos, ¿por qué será esto? ¿Por qué será aquello? Es como que no tiene sentido. La impresora que compra, una impresora última generación, ¿no? Esas impresoras que valen 300 dólares y compraron 10.000, espero que queden para las escuelas, creo que sí. Adrián Pérez dijo que sí, hermosas impresoras, sería muy bueno que quede cada una a las escuelas. Ya escanean directamente en PDF. PDF es un formato que es un contenedor, en realidad, que puede tener muchas cosas adentro. En particular puede tener imágenes de alta calidad, en 300, 600 dpi, en lo que vos quieras, y puede estar firmada con una firma digital para verificar que no se alteren sus valores. En vez de hacer eso, la gente lo que hizo fue que la impresora tire un formato TIF. El formato TIF es un viejo formato que yo lo dejé de usar cuando, ¿te acordás que había escáneres de mano? Sí. Que vendían. Sí. Bueno, esos escáneres que yo no pasaba y era como la gran cosa. Cuando yo tenía una PC386 y tenía una cámara de mano que usaba el formato TIF. Desde ese momento yo no lo veo el formato. Es raro. Más o menos, sí. ¿Y se puede modificar eso, Nicolás? Por supuesto, por supuesto. Sí, 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 seguro. Cuando hay, como dice Javier Blanco, que él piensa mucho sobre estos temas, la computadora es un transformador de información. No puede no transformar la información. Entonces, en ese paso de TIF a PNG, que es otro formato de dimensión, es por supuesto que puede haber transformación de información. ¿Puede haber fraude? En realidad, no. ¿Por qué? Lo que puede haber es un gran escándalo. ¿Por qué? Porque si, imagínate que, supongamos que hacemos un programa que transforma TIF a PNG y de todos los votos que son para la izquierda, les resta uno. O sea, dice un 22, que son dos patitos, y pone un patito y después un uno. Y lo hace casi de manera indetectable, utilizando, vamos a poner términos de moda, redes neuronales, deep learning, supongamos. ¿Qué pasa? Yo cuando llego a mi casa, yo, presidente de mesa, lo primero que hago es ver el telegrama que ha sido cargado. Y si yo digo, y doscientas personas, y mis personas dicen, loco, acá lo que yo escribí es otra cosa, y eso son los fiscales partidarios. Tienen la copia del acta que el presidente de mesa también firmó. Eso, digamos, lo que va a pasar es un escándalo. No va a haber fraude en el sentido de que justamente está el papel y eso es resistente a cualquier acta. Y ese es el que vale, por otro lado, ¿no? Exactamente. Exactamente, sí, sí. Entonces, esa teoría es un poco descabellada y si pasa, sería un escándalo mayúscula. Entonces, creo que no va por ese lado. Yo creo que la principal preocupación es que esto funcione. Funcione en la forma que debería ser, que es, bueno, se ha invertido una cantidad de dinero. El erario público, ¿para qué? Para tratar de que el escrutinio provisorio tenga resultados un poco más rápido. Si vos te fijás en el pie, vos dices que a las 10 de la noche, creo que dice algo así como tiene que estar cargado el 80% de las mesas. Esa es la idea, que está muy buena. Dudo mucho que eso pase. También me genera a mí la duda, digo, si es una elección por ahí o muy pareja o con diferencias muy grandes, esto puede generar también muchas dudas y hasta que no se haga todo el recuento, ¿no podemos, o no se podrán quedar las fuerzas tranquilas para saber realmente cuántos votos obtuvieron? ¿Puede pasarnos eso? Sí, o sea, se podría embargar mucho la cancha, digamos, si hubiera esta manipulación de imágenes como algunos están diciendo. Pero eso no le conviene, me parece que no le conviene a nadie. Porque, digo, si algo tiene el sistema electoral argentino que es muy estable, no hay ningún tipo de sospecha, salvo alguna cosa que pasó acá en Córdoba y no más que eso, sobre fraude imagínate la elección de Santa Fe donde el CEL parió por muy pocos votos, ¿no? O sea, por cientos de votos. Pero no hubo ninguna vez, yo me recuerdo, algún gobierno que haya estado manchado por alguna cierta ilegitimidad por la mala praxis del sistema electoral. El sistema electoral es muy robusto, no creo que eso pase. Lo que sí puede pasar es que la transmisión de los telegramas desde las escuelas no funcione o que sí funcione, pero en realidad no aumenta en nada la velocidad de la carga de datos porque en realidad si uno se pone a pensar un poquito por arriba, el cuello de botella no está en la transmisión de los telegramas, sino que está en la carga, o sea, en mirar el telegrama y tipear los números. Y aunque ahora se van a poner muchísimos más puestos de carga, eso sigue siendo un cuello de botella muy grande y probablemente a las 10 de la noche no tengan el 80%. Pero bueno, está todo por verse, ¿no? O sea, con una empresa que ni siquiera planteó hacer una simulación, digamos, ¿qué hacen simulaciones de esto? O sea, imagina, si hacen simulaciones de diques para ver si aguanta el concreto, no se va a hacer una simulación de si llegamos a las 10 de la noche con el 80% de carga, son cosas que se hacen. Pero bueno, la improvisación es tan grande que no, digo, hasta ahora nadie vio un documento que diga, sí, hicimos una simulación y con esta cantidad de puestos de trabajo para los data entries, con este ritmo de carga de telegramas, etcétera, etcétera, a las 10 de la noche vamos a tener el 80%, más o menos un error de variación. Sí, yo pienso por ahí también que si llega a ocurrir algún problema técnico, después comienzan a aparecer todas las suspicacias posibles, las teorías conspirativas al respecto, y eso también puede generar un clima, ¿no?, en relación a esta elección. Sí, sí, digo, eso va a ser imposible evitar, pero hay que estar tranquilos, porque de nuevo, este es el papel y el papel y cada uno fiscalizando, ya sea como presidente de mesa, como vicepresidente de mesa, fiscal, el partidario, creo que simplemente hay que hacer bien ese trabajo, conciencia, saber que hay cinco personas, o más o menos cinco personas que tienen copia de eso, que todos dieron fe de que en esa urna hubo ese conteo y que, en definitiva, el estrutinio válido es el que, el dado por la justicia electoral, que se tiene hasta diez días para extraírse, solamente en cinco días están los resultados. Y para también sacarme alguna duda por algún mensaje que llegan, todos los votos se tienen que contar después, no los votos recurridos solamente, supuestamente, que no es que valga solamente este escrutinio provisorio, todos los votos van a ser contados, ¿verdad? Sí, 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 se cuentan todos los votos, lo que pasa es que en el estrutinio definitivo se resuelven los casos difíciles y se vuelve a sumar cada una de las actas. Claro. Se vuelve a sumar a mano, más tranquilo, con gente especializada, ¿no? O sea, ahora, imagínate, se contrata un batallón de gente con poca formación en hacer eso, el otro, hay personal judicial que hace muchos años que está, que conoce, que sabe, que sabe, digo, hasta pequeños detalles, ¿no? De cómo se dibujan los números, ¿no? Te hago... Hablando en muchos sentidos posibles. Exacto. Te hago la última. En un momento hubo un intento de implementar el voto electrónico, ¿no? Que finalmente no prosperó. Ustedes también se habían expresado al respecto de eso y me gustaría por ahí que reflexionemos un poquito sobre estos sistemas que en algún momento se los quiso vender o incluso aquí en Córdoba algunos que lo adoptaron como la panacea de los sistemas electorales. Pero, ¿cuáles son las observaciones más importantes para hacer estos sistemas y por qué sigue siendo más seguro el voto de papel que es el que mantenemos nosotros acá? Mira, para mí el principal problema por ahí hay alguien de Atres Usán y Nietzsche dice Dios santo ¿qué hubiera pasado si el voto electrónico se hubiera aprobado y hubiera ganado Smartmatic por menor precio, ¿no? O sea, ¿te imaginás el nivel de incertidumbre que tendríamos en este momento? Sí. Yo no estoy hablando de fraude, ¿no? Estoy hablando de poca habilidad técnica. Entonces, el voto a nivel nacional de una sola vez, o sea, de cero a cien en un solo paso sin hacer antes, digamos, pruebas más pequeñas es técnicamente muy difícil, muy difícil. No solamente por lo geográfico, lo complicado geográficamente que es nuestro país, hay que tener en cuenta que hay zonas, todos pensamos que todo el mundo tenemos internet. No, no, eso es falso. O sea, digo, es fácil, te vas a la ruta y haces cien kilómetros para cualquier lado de Córdoba y es muy raro que tengas señal de 4G, ¿no? O sea, los que viajan saben eso tranquilamente. Entonces, a mí me parece que simplemente por eso es un factor de... Es como el concreto, ¿no? No hablemos de que es más costoso, no hablemos de que pones una computadora con un software opaco entre la decisión del votante y el voto. Todos esos son problemas iguales y graves, pero vayamos a lo más raya, O sea, ¿quién es capaz de levantar un sistema donde pones 90.000 computadoras de un día para el otro y no las volvés a usar en cuatro años? Y que todo funcione bien en esas 12, 15 horas. Es muy difícil el problema. Casi de ciencia ficción. Casi de ciencia ficción. Sí, 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 sí. Es muy difícil y a la vez innecesal porque no ganás absolutamente nada y perdés transparencia a nivel del voto que es universal y es universal tanto a nivel de votación como a nivel de control, ¿no? O sea, todos tendremos que poder fiscalizar ese voto y bueno, cuando hay una computadora en medio solo unos pocos lo pueden hacer. Nicolás Bolovic, doctor Nicolás Bolovic, muchas gracias, en serio, te mandamos un abrazo grande por esta muy linda charla que tuvimos y después te volvemos a convocar para otros temas porque ya tiraste algunas puntas ahí dando vuelta pero me gustaría que las retomemos del e-learning y todo esto que está dando vuelta incluso para que vayamos entendiendo de cómo viene la mano ustedes que ya están viendo el futuro. Un abrazo, Nico, gracias. Cuando quieras, saludos a la gente de Sierra Chica, hasta luego. Abrazo, ahí pasaba Nicolás Bolovic, doctor Nicolás Bolovic, doctor en ciencias de la computación, gran investigador del CONICET, gran investigador de la FAMAF, googleenlo a Nicolás Bolovic, se van a encontrar quizás con de las personas, de los científicos del mundo de lo digital más importantes de nuestro país.